En nuestro segmento de emprendedores tuvimos con invitados especiales a Rodrigo Portocarrero y Jesús Tefel, quienes vinieron a presentarnos el Parque Eco Park, quienes también tienen un canopy en la isla de Ometepe. También tuvimos a Henry Wood y a Gabriela Figueroa en su inversión de la finca La Virgen, a quienes fuimos a visitar hasta Matagalpa para presentarnos este lindo proyecto. También tuvimos a Erika Frique de Ayurveda Spa, que fue una de las personas de que tuvimos en el programa y también rifamos unos certificados de regalo para nuestros televidentes. Y también tuvimos como entre nuestros invitados a Sheila Arguello de Sleek, quien vino a presentarnos su proyecto que fue premiado por la NASA como Nicaragua, porque representó a Nicaragua en la NASA, que se llamaba Mission Moon. A continuación les traemos parte de lo que fue la entrevista con Sheila Sleek. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Este es uno de mis favoritos programas porque no solo me encanta el turismo, la tecnología y todo lo que tiene que ver con Nicaragua. Hace cinco años la NASA, a través del Open NASA, que es el Departamento de Innovación desde Washington, D.C., empezó a crear este tipo de competencia donde invitaron alrededor de 80 ciudades, fue el primer año, alrededor del mundo para que en un periodo de 48 horas todos nos sentáramos a la mesa para colaborar y desarrollar soluciones a los diferentes desafíos que ellos nos plantean. Este año, después de haber participado cuatro años, este año ya no eran 83 ciudades, eran más de 160 ciudades, más de 14 mil personas, todo el mundo programando, hackeando, como le decimos, para la NASA. De eso se consiste el evento. El tema era hacer un libro interactivo. Ese es el desafío que nosotros escogemos porque hay diferentes categorías. Hay Aerospace, la Tierra, el Sistema Solar. Entonces, nosotros, como a mis hijos les encanta la ciencia, tratamos de encontrar un proyecto donde todos pudiéramos participar. Especialmente porque mi hijo Gabriel, el de nueve años, es el que nos empuja a participar porque yo con Andro participé en el 2013. Tuvimos el honor de recibir una mención honorífica por más inspirador. Entonces, este año yo buscaba el primer lugar porque yo ya había quedado como finalista en el 2013. Pero al ser el voto popular, era un poco más complicado porque al ver los ganadores del año pasado, ganaron con 48 mil votos. De donde dos mamás y sus tres hijos consiguen 48 mil votos a nivel mundial para presentarles este libro. Yo me siento bien orgulloso de que no solo un equipo conformado como dos madres y tres hijos, llegó a ser noveno lugar en el mundo. Pero también porque el esfuerzo que le metimos nosotros y comparado a todos los otros proyectos, nuestro proyecto es un librito que no me imaginaba yo que cuando hicimos un libro que íbamos a quedar en noveno lugar o en ese sentido no no sabía si íbamos a llegar a los top 25 finalistas como todos estos otros proyectos que fueron conformados de proyectos que ya estaban como avanzados. La verdad es que este tema de emprendedores ha sido también otro de los temas que a nosotras nos apasiona. Exactamente porque creemos realmente que en el turismo se necesita mucho de emprendimiento, mucho de creatividad, mucho de ingenio para poder diversificar la oferta y aumentar la oferta que se le da. Por uno de los temas, Lucy, que tocamos con la embajadora de los Estados Unidos, también en la entrevista que tuvimos con ella. Sí, exactamente. Y también tuvimos entrevistas muy interesantes hablando de este tema de emprendimiento, por ejemplo, con Saralila Cordero, de la fábrica. Y también trajimos para destacar un poco los esfuerzos que los empresarios, especialmente PYME, hacen para desarrollar sus negocios, como fue el caso de Blue Morpho y ha sido también el caso de Wayman Tour, que fueron dos empresas que trajimos también como ejemplo de emprendimiento. También queremos compartir con ustedes una parte de la entrevista que le hicimos a Arturo Talavera, quien es verdaderamente un emprendedor nato. Empezó chiquito con lo que hoy conocemos todos los nicaragüenses como Mi Viejo Ranchito y otras empresas que ha impulsado conjuntamente ahora con su familia. Veamos. Nosotros iniciamos en 1997 con una idea de en el tramo entre Managua y Masaya no encontrabas nada. Y nosotros pensamos y nos gustó la idea del por qué solo se podía ofrecer quesillo en Nagarote. Y ahí surgió un poco la idea y buscábamos hasta que encontramos un quesillo que logramos preparar con una... le ha gustado mucho a la gente. Y bueno, comenzamos con unos ranchitos porque no sabíamos el mercado cómo iba a reaccionar, pero como las personas que nos conocen desde esa época pues saben que comenzamos con un pequeño rancho con cuatro mesas. Ahora somos cinco Mi Viejo Ranchito. Hay Mi Viejo Ranchito en Catarina, en Rivas, en Galería Santo Domingo y en Multicentro La Prisa. Bueno amigos y nosotros vamos a un corte comercial y ya regresamos con mucho más aquí en Nicaragua Turismo e Inversión, donde les llevamos por un vistazo al turismo nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!